A veces realizando una edición magnífica, bien bacana, bien chévere, bonita, puedes llegar muy lejos. Te explico. Bueno amigos, regresamos con más consejos, más tips para crecer aquí en YouTube. Así que si tienes alguna pregunta de cómo crecer, si no sabes o si estás confundido un poquito, si estás empezando apenas tu canal, son para las personas que apenas están empezando su canal aquí en YouTube. Déjame saber en el comentario de aquí abajo, mi nombre es Picto Carabeo, estamos aquí para ayudarnos uno al otro. Así que vamos a ver qué es lo que pasa cuando estamos editando algún video o qué podemos utilizar, porque hay muchísimo para editar videos. Sí amigos, a veces la edición es bien importante, no importa la cámara que tú estés utilizando. Puedes ocupar también o puedes utilizar una de las cámaras más caras del mundo para grabar videos o para grabar películas, etc. Pero si la edición está bien mala o realmente no vale la pena o no te sirvió o no vas dependiendo a lo que estás filmando, realmente esa cámara que te haya costado más de $100,000 dólares, realmente ese video no va a servir para nada. La edición es una de las herramientas que realmente tenemos que tener mucho cuidado al momento de editar los videos. Porque si tenemos una edición bien bonita y agradable que realmente le gusta a la persona que esté viendo los videos, vas a ver que va a recibir también más visitantes, más views, más visitas y también más suscriptores en tu canal. Yo sé que es bien difícil también aprender a editar videos, ya si no tenemos ningún conocimiento de cómo editar videos, realmente se nos hace bien difícil. No tienes que ser un editor bien profesional para editar videos ahora en el este 2020 y para el 2021. Es bien fácil editar ahorita mismo tus videos, especialmente en tu celular. Todas las ediciones que ustedes están viendo aquí en todos mis videos, la mayoría son editadas en mi celular, utilizando la aplicación que es InShot. Ya ves que yo he hecho varios tutoriales utilizando esta aplicación. Si tú tienes alguna pregunta de cómo empezar tu video, cómo editar tu video utilizando esa aplicación o cualquier otra aplicación que tú quieras utilizar, déjame saber en el comentario de aquí abajo. Y yo con gusto checo la aplicación. También puedo hacer un par de tutoriales para que así aprendas mucho mejor, rápido y fácil. Así amigos, que tómate tu tiempo. No te aceleres. Trata de practicar mucho si estás editando un video. No importa si lo estás haciendo en tu celular o lo estás haciendo en la computadora. Y no importa con cualquier programa que tú estés editando video. Porque si tú aprendes a cortar, a poner música, a exportar ese video, tú puedes utilizar cualquier video de edición en el celular o en la computadora. Todas las aplicaciones hacen lo mismo. Corta, pega y exporta. Es bien fácil. Pero si tienes alguna duda o si quieres aprender también más profesional, te recomiendo que practiques mucho. Trata de editar algunos videos utilizando las herramientas que tiene esa aplicación. Porque practicando y practicando te hace también mucho mejor. Uno puede masterizar también así todos los programas, todas las aplicaciones que uno quiera aprender. Es practicando. Practica. Aunque sí, uno puede tener muchos errores, pero practicando y viendo esos errores, más adelante tú lo puedes mejorar mucho mejor. Así que trata de hacer esa edición y masterizar esa edición para que así puedas editar como los profesionales y también tu video resalte un poquito más. Si ves todas estas ediciones que estoy haciendo aquí, lo estoy haciendo con el programa de InShot. Es bien fácil. Así que si quieres aprender alguna otra aplicación, déjame saber en el comentario de aquí abajo. También suscríbete para más videos, dale un like y también dale un clic a la campanita para que así reciba las notificaciones de cada video que subamos aquí todos los días. Porque estamos activos todos los días. Bueno, amigo, como siempre aquí Vito Carabeo. Nos vemos hasta el próximo video. Pásenla un buen día. Nos vemos pronto. See you soon, guys.